Durante la reunión del Consejo Nacional para la Vivienda CONAVI, presidida esta mañana por el Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, se aprobó solicitar al Ministerio de Finanzas Públicas que se agilice la entrega de la propuesta del reglamento de la Ley del Impuesto Específico a la Distribución del Cemento a la Secretaría General de la Presidencia, para que se pueda emitir el acuerdo gubernativo en el que se especificará que este impuesto será específicamente para la construcción de viviendas en el país. Se tiene previsto que este acuerdo gubernativo pueda ser emitido por el Ejecutivo antes del 30 de enero del próximo año. Lo que pretende con el reglamento es que hay una línea de financiamiento directa para el financiamiento de vivienda por parte del Estado. ¿Ahora cómo está ahorita? No, digamos que todo es un fondo común para financiar la política del Estado, lógicamente, y todas sus obligaciones, pero para disminuir un poco el déficit habitacional se pretende que esos fondos sean específicos para vivienda. Es lo que permite la Ley de Instrucción del Cemento. El FOPAD es la única instancia en este momento y que es un banco de segundo piso y que no tiene las herramientas suficientes para poder solucionar la problemática. Actualmente, pues la única línea de financiamiento de vivienda es el subsidio que tiene el Estado. A través de la política de vivienda que está auspiciada por el Vicepresidente de la República, se pretenden mecanismos nuevos de financiamiento para dar solución y combatir el déficit habitacional. Lucio Corado, del Movimiento Guatemalteco de Pobladores, manifestó que las condiciones han cambiado desde que fue creado el impuesto al cemento, cuando se fijó 1.5 quetzales por quintal vendido. En esa ocasión, el precio oscilaba entre 14 y 16 quetzales y ahora tiene un precio entre 78 y 89 quetzales, por lo que consideró que este tributo no es equitativo. Eduardo Aguirre, de Cementos Progreso, expresó que los avances en el desarrollo de la elaboración de la política nacional de la vivienda, la cual se espera pueda concluirse e implementarse en el 2019. En su presentación, Aguirre señaló que se espera construir entre el sector privado y público 38 mil casas en el 2020, y además se ha logrado que la Municipalidad Capitalina modifique reglamentos de construcción para permitir la construcción de edificios de seis pisos sin elevador, ni parqueo, y cerca de las rutas de transporte público para las familias de escasos recursos económicos. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.